No, primero quiero agradecerles porque les cambié el día, yo tenía que venir ayer y si me cambiaron las grabaciones, se me re complicó, pero nada, gracias. Nos acomodamos, no te hagas drama. Sí, ya lo sé, gracias a Nati que es la productora y a Juli, la productora general también, muchas gracias. Sí, sí. ¿Cuántos felices? Mirá, yo estoy extremadamente feliz, le digo la verdad, como le decía recién a Miguel Pardo y a Hernán Domínguez que son mis dos productores que me han contratado para H de Ideas, que me cambiaron la vida, yo estoy feliz. Sí, llegué hace una semana a Carlos Paz, después de yo quería venir acá hace como 10, 12 años que yo tenía ganas de hacer un cambio y de venirme para Córdoba y llegué la semana pasada y siento que estoy hace 10 años, mirá. Ya radicado definitivamente. Ya radicado, sí, estoy en Carlos Paz viviendo ahí, que le agradezco a la gente de Beneto, estoy viviendo en el Beneto Village, feliz ahí en Sikiman y ahora creo que voy a conseguir un departamentito para quedarme por acá para cuando nada. Claro, porque ¿dónde vas a vivir? ¿Vas a estar en Carlos Paz o en Córdoba? Sí, sí, mi idea era vivir en Carlos Paz. Claro. Amo, amo esa ciudad, amo, me ha hecho muy, muy feliz, muy feliz. Ustedes hablan de felicidad. Ha pasado mucho tiempo en Carlos Paz. Mucho, sí, mucho tiempo. Por eso te sentí local, porque vos has pasado temporadas enteras aquí en la Sierra de Córdoba y cuando venías ahora decís, bueno, es lo mismo, pero con un poco más de frío. Sí, claro, yo quería eso, probar las diferentes estaciones que están en la primavera, no solamente venir en diciembre y irme en marzo. Yo quería estar, amo a los cordobeses, amo a esta provincia. Y dejé todo, recién me preguntaba Manu, ¿no? ¿Lolo no te dice? Sí, sí. Lolo, Lolo. Lolo. Me dice, ¿dejaste mucho allá? Y sí, dejé familia, amigos, trabajo. ¿Y sí? No dejé, digo, decidí cambiar. Como les decía, yo hace mucho quería venirme para acá. Y dejé cosas que nada, después de un poquito seguramente las iré trayendo, mi familia, mi vieja, mis amigos. Bueno, acá tengo mucho laburo, por suerte. Mirá que ven las fotos que están poniendo. Ay, sí. Hablando de laburo, tengo una intimidad para compartir, que quizás enoje a nuestro amigo Joel Rossi. Uy, ¿por qué? Upa. Joel Rossi. No, es amigo nuestro. Sí, es amigazo, pero Joel, Matías se ha incorporado al programa que encabeza, el equipo que encabeza Joel Rossi en la radio. Ah, o sea, que se desecruzan. Claro, nos cruzamos. Ah. Y yo lo veo a través del vidrio que es el primero en llegar, mucho antes que el propio Joel. Matías le llega media hora antes que el resto. Un grosso. O sea, la mañana temprano. Que son los primeros días, ¿o no? No, no. Sí, sí, yo soy repuntual, soy extremadamente puntual y me gusta llegar con tiempo para saludar a todos, para despertarme, para hacer una siestita. Lo que pasa es que Joel llega y activa y ya está. O sea, es crack. No, estoy feliz. Me encontré con un... Yo lo conocí a Joel hace muchos años también, hemos trabajado juntos y es crack, es crack. Empecé a hacer en la radio. ¿Y qué tal? Estoy como hace seis meses trabajando juntos. Está Laurita Loford también, está todo el equipo de Encendido, que es Jona, Gaby. El Lito Quinteros haciendo la puesta al aire. El Lito Quinteros, la verdad que me han recibido como si fuéramos de toda la vida, amigos, ¿entendés? Encontré una productora súper generosa. Todos son generosos acá en Corva, pero bueno, vos que trabajás en HD también. Es un equipo muy generoso. Una experiencia fantástica. Fantástica. Y como recién hablaba con el Rancito Domínguez, le digo algo, los estudios, acá también, el 12, pero los estudios, los controles, no le tiene nada que envidiar a lo que es la tele o la radio de Buenos Aires. Y además sé que se está... Eso sentimos. En serio, ¿eh? Sí, claro. Mateico, que fue el precursor, que yo lo amo a jugar a Alberto, y él siempre me dijo, venite para acá con nosotros. Él fue el precursor y dije, bueno, voy a ir. A ver, tengo entendido, me contó Hernán, que los productores de Iriana Calabró también quieren venir a probar acá a Córdoba. Sé que Ale Huevito Müller, mi hermano y mi amigo, está armando algo con Hernán para el canal Magazine. Entonces digo, ¿cómo está creciendo? Por eso te llegué a tiempos y después ya no me puedo... Claro, vos sos de los pioneros. En los 80's Cris Morena estuvo un programa acá en este canal. ¿En el estudio de acá al lado se hacía? Sí, sí. Sí, se llamaba Juego en Domingo, una cosa así. Mirá. En el archivo está. Además, cuando Cris estaba... Todo pegamos con las películas de... Juan, arrancaba. Claro, cuando estaba arrancando. Sí, 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 sí. En sus primeros momentos. Bueno, quizás también tiene que ver con tu energía, ¿no? Uno a veces genera lo que uno da. Y vos tenés como una energía muy particular. Llegaste, saludaste a todo el mundo, te tomaste el tiempo. No todo el mundo hace eso. No, pero para mí no existe otra forma de vivir. Además, recién entré a los maquillajes, están las chicas por ahí, me peinaron, me maquillaron. Sí, bastante. Está Agustina también, ¿no? Agustina se llama, ¿no? La asistente de... Anita. Anita. Anita, Anita. Y nada, enseguida Flor me tiró un chiste, me dijo, no trajiste sushi, las chicas... Sí, no sé si igual si era tanto chiste, ¿eh? No, pero eso le tiró un elogio, porque una vez jugamos al fútbol en Carlos Paz, alto libero, ¿eh? Alto libero, el tipo de salir jugando de abajo. Mostrés de fotos. Sí, pesaba 20 kilos menos. Bueno, la buena vida, la buena vida. No, pero además uno de los cambios por el cual quise venir a Carlos Paz es para hacer un poco más de actividad física, manejar otros horarios, hacer si puedo dormir un poquito a la siesta, andar en bici. Con Jovel hablaba, no sabía, Jovel anda en bici para todos lados, yo tenía una carrera en octubre, me dijo... Y entrena muchísimo, corre, hace de todo. Sí. Bueno, vos también estás crocante, como decimos. Esa es otra cosa. Azar, azar. Lo mío azar. No, acá los chicos juegan al fútbol, no sé si muy bien, pero... Te pueden invitar. Te pueden invitar, claro. Sí, te pueden invitar. Bueno, aunque sea... Te vamos a invitar. No, pero tu caso, Fede, nosotros creo que no nos conocíamos, o nos hemos cruzado en algún programa, seguramente como yo he invitado. Y también al aire él me saluda, te hace sentir bien, te dice cosas lindas. Estoy viviendo un momento, te juro, fantástico. ¿Viste cuando sentís que no querés que se contamine o que se termine este momento? Estoy como... Como yo siempre digo, mi vida para mí es Disney. Yo siento como que todo el día es Disney. Como que la magia me fluye. Mirá, estoy en polémica en el bar. Bueno, dejé también muchos laburos, ¿no? Polémica, varias propuestas que tenía para hacer teatro en Buenos Aires. Y agarré mis petates, cuatro o cinco valijitas, la camioneta, y arranqué. Y me vine. Y cuando hiciste esa evaluación, porque viste que uno, aunque sea mentalmente, pone en un lado lo positivo y lo negativo. Y haces como una evaluación. ¿Qué terminó inclinando la balanza para Córdoba? ¿Qué te termina siendo definido? Que se me dio todo. Allá por el mes de febrero, me junté con Miguel Pardo, que recién no vi a él, ¿no? Y con Hernán. Estábamos viendo el recital, creo que de la Berizzo, era ahí en el Teatro Luxo. Después nos fuimos a comer en frente a Italy. Y le dije a Miguel, le digo, Miguel, llévame a Córdoba. Yo hace diez años que lo quiero hacer. Y además, justo en el mismo tiempo ese, había aparecido la posibilidad de que me dieran una franquicia de sushi flower. El sushi de acá de Córdoba, ¿no? Usted lo conoce. Que existiera la posibilidad de hacer el desembarco en Carlos Paz. Me asocié con Ariel y con Tati Blanco, que son dos empresarios también, padre e hijo. Conseguimos un local muy bonito que recién le contaba... ¿A quién le contaba? A mí me contaba, abajo del puente de Uruguay. Abajo del puente de Uruguay. ¿Viste? Cuando vas para el casino o para abajo, para el puente de las luces, el primer local, dice un cartel enorme, sushi flower, con la marca de la cerveza, ni un poco de Heineken. Y le dieron la franquicia y apareció lo de la tele, apareció lo de la radio. Todo. Esto fue en febrero. Miguel, por si hay alguien desprevenido, Miguel Pardo, uno de los principales productores teatrales del país, no solo de Carlos Paz. Sí, por eso, sí, sí. No, no, Miguel es grosso, juega en ligas mayores. Y esto fue en febrero y dijimos, bueno, yo no podía venir en marzo o abril porque me iba de gira con la obra que estaba haciendo. Ah, claro. Estaba haciendo a mi mujer señora Mauricio, que nos fuimos dos meses de gira. Y dije, bueno, pongamos fecha, me dijo Hernán. Le digo, bueno, qué sé yo, agosto es mi cumpleaños, dejame que pase el cumpleaños. Septiembre, bueno, septiembre, firmamos, tuqui septiembre, sushi septiembre y llegó septiembre. Y acá estamos. Y acá estoy, acá están, nene. Unos meses para acomodarte porque me imagino que este verano en vez del hotel de los famosos va a ser el sushi de los famosos, eso. Y bueno, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Claro, con todos los amigos que tenés, son todos amigos tuyos. Sí, a mí me encanta ser anfitrión, eh. Yo tuve heladería, tuve otro local de sushi también, me encanta recibir a la gente. Administrativamente no es un problema eso que tenés que andar regalando, convidando, ¿cómo lo manejás? Que vengan y paguen, claro. Sí, qué sé yo, yo ya lo hablé con mis socios y obviamente voy a tener una determinada cantidad de piezas o un número que yo pueda invitar a la gente que yo quiera. Y como yo soy, me gusta que me inviten y me gusta el canje. Bien, mirá ahí. El título, me gusta el canje. En una revista posando. Yo empecé en esta profesión por el canje. Entiendan que yo me dedico a esto porque a mí me encanta no pagar. Pionero, pionero en los canjes. Pionero en los canjes. Yo sí, claro, a mí me enseñó Graciela en su momento. Graciela era la reina de los canjes. Vos por favor contá el mejor consejo que te haya dado Graciela para esto del canje. O el mejor canje. Graciela, y Graciela por ejemplo en lo de Mirta me enseñó a comer de afuera para adentro con los cubiertos. Y me decía, bueno, ahora chivea, no sé, y ella me iba enseñando. Claro. Y aprendí bastante. Yo vivo de canjes, es hermoso. Bueno, el lugar, el Benetovilas donde estoy viviendo es canje, chico. Por eso tengo que nombrar de vez en cuando. ¿Dónde vivís? Para Benetovilas. Gracias. Para, ¿a quién no, chico? Algún canje que te incomode hacer, no nos tires la marca, pero el tipo de producto, un canje que digas ese, yo mejor que lo hago. Ese no, o alguno que haya dicho que no. Que digas noche, hasta que se ve. Pero trato de, no sé si elegir, pero una pomada rara, no te hago. Dejándome. Sí, las cosas así. Productos de la industria farmacéutica, en principio. Claro, sí. No, bueno, pero alguna de veces, cosas así, sí. No, pero te vuelvo a decir, entonces entiendo que cuando vengan ustedes que van a ser invitadísimos, obviamente, y no dejo afuera a los técnicos, a toda la gente que quiera venir. Que va a salir caro, ¿eh? Va a salir caro, sí, bueno, pero venimos, ¿no? Vamos con hambre. A ver, obviamente uno hace un negocio para que te vaya bien económicamente y puedas generar unos mangos con eso, pero para mí no, no es una salvación y mucho menos, prefiero tener un lugar donde pueda invitar a la gente amiga. Este programa es un éxito tremendo, seguimos, periódicamente festejamos los excelentes números de rating y bueno, ya tenemos una nueva sede para los festejos. obvio, obvio. Me encantaría que vengan. Estaba pensando en esto que vos decís de todas las cosas que fueron pasando. ¿Qué te queda de ese Matías de hace varios años cuando todavía no eras esta persona tan conocida, tan famosa, que quizás soñabas con esto? Hoy ya lo tenés todo. En el medio pasó de todo, porque pasó de todo. Lo que pasa es que yo soy cholulo. Yo sí. Fui re cholulo siempre. Yo era famoso por... A mí y mi viejo no teníamos un mango nosotros. Vendíamos jugos en Villa Gesell y yo no tomaba los jugos de mi viejo porque eran horribles y la plata que ellos ganaban yo me las gastaba en la gaseosa, la cola. Yo tomaba los jugos eran horribles los jugos que vendían mis papás. Evidentemente a la gente le gustaba. Vendíamos los jugos en Villa Gesell, velaneábamos el Miramar y la consigna y la premisa de mi familia era que dos, tres veces por semana me tenían que llevar a Mar del Plata al teatro. Pero no, a ver teatro porque no tenían plata para invitarme. A la salida. A la puerta. A la puerta. Claro, entonces yo tenía 12 años y veía a salir a Guillermo Obrecht, a Nora Carpen, a Doria del Valle, a Tristán, a Emilio Dizzi, Valeria Lynch, Diego Torres y no había foto en ese momento y me firmaban autónomo. Mirá si había un celular en esa época. Un día yo me corrí, estaba en el 6 y me corrí dos espigones para abrazar a Fanny Mandelbaum. ¿Vos podés creer el grado de cholulismo? La amo a Fanny. Y me dijeron, está Fanny Mandelbaum embarcando a París a Chile. ¿Dónde? Saliste. 14 años. Es que estoy y me fui a abrazarla. No, no, qué mal. Sí, sí, Juan Carlos Mesa también en el aeropuerto de Mar del Plata. Entonces yo soy cholululo. Yo quería ser, no famoso, porque famoso es fácil ser famoso. Hacés cualquier cosa y podés llegar a ser famoso. Yo quería ser popular. Y permanecer. Y permanecer. Yo hace 22 años que vengo boludeando en este medio. Y no me hagas. Y con ese cholulismo. Hasta que se den cuenta hay que aprovechar. Hasta que aparezcan cabras. Probablemente lo contaron un montón de veces, pero en ese cholulismo ahí enganchaste con Graciela. Claro, yo empecé a trabajar antes. Yo a Graciela la conocí haciéndole una nota. Yo ya estaba laburando. Claro, era mobileros tres. Pero yo era el amor de mi vida sin conocerla. Claro. Era el amor de mi vida de mi papá. Mi papá no llegó a conocerla porque yo a Grace la conocí en el 99 y mi viejo falleció en el 97, dos años antes. Que si mi viejo lo hubiera conocido se hubiera inquilombado. Ah, claro. Era de él. No, era muy fachero mi papá. Muy fachero y pillo. Menos mal que... No voy a decir menos mal que se murió porque no estaba bueno. Pero digo, íbamos a competir un poquito. Y la conocí haciéndole una entrevista, una nota. Y yo cuando empecé a laburar dije, bueno, el día que le hago una nota a Graciela Alfano y juego un partido de fútbol con Maradona me retiro, cuelgo los botines. Hice las dos cosas y acá sigo. O sea que no te molesta que te pidan fotos y autógrafos. No, yo amo, yo amo. Y te juro, yo soñaba con conocerla a Graciela y me encantaba. Me acuerdo que yo tenía en la billetera de mi documento que yo, ella había hecho un año antes una propaganda de Yogur que era Yogur. Ella decía Yogur, se abrió un ascensor y yo moría de amor. Y dije, la voy a conocer y la conocí, nos miramos y tuvimos 10 años juntos. Qué bárbaro. Es más, en aquella época, ¿hace cuánto ya va? Ayudame, más de 20 años. Claro, la diferencia de edad no era tan común como ahora. Ahora está como más permitido todo. Era el debate. Era el debate. La vida me llevaba 2.5. Claro, era todo un debate. Palanca al techo, cuero, cuero, cuero. Asiento de cuero. Ah, sí. Techo de capotales. Claro. Yo tenía 22 y ella tenía 47. Claro. Pero lo digo porque Grey siempre dijo la suerte. yo creo. No estoy comprometiéndola en nada. Una muñeca de más siempre. Pero nunca nos sentimos, nunca se sintió la diferencia. Es como que los dos nos encontramos en un punto medio. Ella bajó a 30, yo subí a 32 y transitamos muy bien. fue una relación hermosa. Pero creo que hasta el día de hoy siguen siendo como referentes de la diferencia de edad. Y las cosas que hicimos, Flor, también. Cada locura. Qué persona. Sí, la pasamos muy bien. No era común que la diferencia fuese tan amplia con la mujer con más edad que el hombre. Claro, eso sí que lo influyó. Ahora tenía el presidente de Francia que tiene una esposa a 20 y pico de años más grande. Sí, tal cual. ¿Y cómo te llevas? Tenía un mango. Andaba en la parrata blanca. ¿Era celoso? Sí, pero inventamos un código nosotros con Graciela. Ese era muy celoso también. Sí, muy bien. Éramos celosos los dos, me parece. Y bueno, pero había también razones. Pero nos pasaba eso. Por ejemplo, íbamos a la fiesta de Revista Gente, ¿no? En el Alvear Palace. Sí. O a la cena de UNICEF. Sí. Y aparecía, no sé, no voy a decir el nombre, pero aparecía alguien. Un galán. Un galán o una galana. Sí. Y nos pasaba que... Estiraban ahí una onda. ¿Viste esas sensaciones de que tenés celos, qué sé yo? Sí. Y nos mirábamos y decíamos código azul. Eso implicaba que pase lo que pase, había que soltar todo y abrazarse. Pase lo que pase. En la situación que estés, que yo decía, era como tirar la bomba de humo, no la usábamos todo el tiempo. Pero cuando decíamos código azul, no importaba que estuviéramos haciendo una nota, que estuviéramos comiendo, que esté Jennifer Aniston ahí al lado mío. Era código azul. Era abrazarnos. ¿Estás bien? Sí, bueno, sigamos. ¿Y había otros colores o no? Código rojo, por ejemplo. Código negro. No, no pensamos en eso. Alguien está llamando muy seguido, chicos. Ay, ¿quién te está llamando? ¿Será sobre él? Atendé. Atendé, atendé. Ponen alto voz. No, no, no sé qué es esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Necesitas? ¿No? ¿Cuál es? ¿No? Te están haciendo más canjes. Se nos están mirando mucha gente. Hola. ¿Te acordás de mí? Nunca tuviste tanto público como hoy en seguimos. Claro. ¿Vos sabés con ellos cuando hicieron la etapa con Rodrigo? Claro. El potro y la potro. Ah, qué bueno. Yo estaba en esa producción. ¿Sí? Súper cordial, Rodrigo. Súper gente. Código azul, código azul, código azul. No, bueno, pero Rodrigo no me hacía sentir celos porque estaba todo el tiempo más preocupado por la foto que por mí. O sea, estaba más preocupado por mí, digo, que por la foto. Ah. Porque me decía, Mati, ¿estás bien? Sí, ¿te molesta que yo haga así? Podemos hacer esto. Ah, re bien. Buena onda. Súper caballero, súper caballero. Muy bien. Súper correcto. Y además, él había dicho, che, que venga Mati, si hacemos alguna foto también. Para estar tranquilo, está bueno. Está bueno, sí. No, pero además los dos juntos eran dos bombas. Rodrigo estaba cromadísimo también. Yo era más chico. Y Grace hicieron la tapa de gente del potro y la potra que fue un furor, un suceso eso. Tremendo. Bueno, Mati, la verdad, es un placer charlar con vos. Se nos pasa el tiempo muy rápido. Mil temas para charlar en otra oportunidad. Venite otro día cuando tengas ganas. Venís con sushi. Claro, estamos acá cerca. De vuelta, gracias a ustedes por la invitación. Les mando un beso. Me dijo Hernán, me dijo Andá, que los chicos son divinos, qué sé yo. Hernán Domínguez y Miguel. Así que nada, gracias por este espacio y por permitirme divertirnos un ratito. Sos muy divertido. Y gracias por tu calidez con todos que de verdad no es tan común. Es muy linda. ¿Qué, nos hagamos una selfie? Oh, claro. Porque con la gente grosa que pasa por ahí. Sí. ¿Al aire? Claro, vos quedate. Quédate, quédate. Vamos nosotros. Mira, como vos quieras. Como vos te sientas más cómoda. Vos sos la estrella, vos solamente tenés que hacer cara de selfie. Nosotros venimos acá y ahí está. Ahí está. Ah, you need...